Las mujeres somos comprometidas, trabajamos como mujeres y a la vez cuidamos los cultivos, hacemos sembradíos, luego también hacemos a la familia, le hacemos alcanzar las comidas, ¿no es cierto?, alimentación. Entonces, haiga o no haiga, damos alimentación y además educamos a los niños. También cuando se enferma, damos preparados y medicinas naturales porque hemos aprendido desde nuestros abuelos y de tal manera hacemos llegar un saludo cordial por el Día Internacional de la Mujer al área rural y urbana. Por el Día Internacional de la Mujer saludamos a las hermanas de todo el país a nivel internacional. Primero, por la lucha permanente que nos ha acompañado en la historia. Segundo, por los logros de los derechos de la mujer que han logrado en nuestro país, especialmente en aspecto político. Ahora, falta luchar por otros derechos más para la mujer. Y también agradecer por conservar nuestra cultura, nuestra identidad y especialmente el tema de la soberanía alimentaria, sano, ecológico y también productoras, trabajadoras, tanto en campo como en la ciudad. Ahora, seguimos nosotros junto a ustedes pidiendo que siempre mantengan esa fuerza de lucha hasta lograr todos los derechos de la mujer. Como mujer joven he podido ver que las mujeres hemos avanzado en la conquista de nuestros derechos. Por ejemplo, Bolivia tiene un 53% de legisladoras mujeres. De ese porcentaje, la mayoría son representantes indígenas. Además, desde la Constitución Política del Estado, tiene más de 20 artículos para lograr la igualdad de las mujeres. También se han promulgado más de 27 leyes a favor de la mujer. En el Día Internacional de la Mujer debemos recordar las conquistas logradas aquí en Bolivia. Desde el Ministerio de Desarrollo Rural y Tiezas, queremos saludar a todas nuestras mujeres, nuestras hermanas. Reconocemos el trabajo que ellas realizan en función de la soberanía alimentaria en nuestro país, Bolivia. Por ello, hay que agradecerles por este aporte a la producción. Sabemos que en las manos de nuestras mujeres está el desarrollo productivo de nuestro país. Pero también queremos decirles que como gobierno vamos a seguir trabajando con nuestras hermanas. Por ejemplo, en todo ese tiempo, en la gestión del presidente Evo, hemos revertido la visión de la propiedad de tierra por razones de género. Antes, solamente el 9.8% de las mujeres tenían la posibilidad de acceder a la tierra. Eran propietarias de las tierras. Ahora, con el gobierno del proceso de cambio, el 46% de nuestras mujeres han accedido a la propiedad de la tierra. Seguiremos trabajando con este tipo de políticas desde el gobierno nacional. En Bolivia, poco a poco, nuestras hermanas han ido incorporándose a las diferentes labores, productivas, fundamentalmente. Por eso, en este Día Internacional de la Mujer, en este mes importante para la mujer, queremos saludarles muy afectuosamente. En este Día de la Mujer, quiero mandar saludos a todas las mujeres de la Internacional. Así también nosotros podemos salir adelante sin miedo a ninguno y podemos ayudar a nuestra familia a salir adelante a nuestros hijos y a nuestros hijos. Felicidades a todas las mujeres de Bolivia. Quiero contarles que este mensaje tan especial por el Día Internacional de la Mujer surge de un ámbito en el que justamente se ha manifestado la equidad de género. Este espacio que era predominantemente masculino, como fue el Congreso Nacional, hoy llamado Asamblea Legislativa Plurinacional, hoy está compuesto por justamente el 50% de mujeres y el 50% de varones. Ni más ni menos que la representación que se ha manifestado en los censos de población y vivienda, donde incluso se le da una ligera ventaja a las mujeres. Este es el espacio en el que se hacen las leyes, en los que se hacen las normas y en los que se mira la realidad y se planifican las normativas con ojos de mujer. Estamos muy felices por eso, muy orgullosos y creemos que es un camino que todavía tiene mucho por recorrer. Un abrazo grande para todas las mujeres en el mundo. Las mujeres desde las organizaciones sociales, con una lucha constante, hemos conquistado al llegar a participar en la política nacional. Y por lo tanto somos ahora parte del frente parlamentario y para impulsar las leyes importantes para que beneficie al pueblo boliviano. Ahora tenemos una ley que es más importante que la anterior Asamblea Nacional ha impulsado, una ley 622 que beneficia a toda la alimentación escolar. Así también da competencia a los gobiernos municipales para que puedan consumir, para que puedan comprar nuestro alimento natural. Por lo tanto yo saludo como asambleísta senadora nacional a todas las hermanas en este Día Internacional de la Mujer que sea un hallaya para las mujeres. En Bolivia el proceso de cambio que hemos iniciado desde el año 2006 ha permitido que el aporte de las mujeres pueda estar reflejado en muchos ámbitos. Por ejemplo, el tema de lo que es la participación política, las mujeres como asambleístas, concejalas, senadoras, diputadas, en el sector público como ministras, viceministras, directoras, gerentes, en el caso de la actividad productiva incorporadas en roles que siempre han sido tradicionales para los hombres y que ahora las mujeres empezamos a participar de manera activa y además decidida, adicionalmente en lo que significa la microempresa, el sector agrícola y también lo que ha sido tradicional en Bolivia el tema de comercio. En este Día Internacional de la Mujer quiero enviar mi saludo a todas estas mujeres, compañeras que con su aporte, su grano de arena diario, permiten no solamente la construcción de un nuevo país, sino también el desarrollo de sus familias, que es parte importante del rol nuestro que hemos ido adoptando en el tiempo. Quisiera felicitar también a nivel internacional a todas las mujeres del mundo que hacen un esfuerzo por la mejora y por tener un mundo mejor y una construcción del rol y participación de la mujer distinta. Bueno, primeramente saludar al país Bolivia y también saludar al mundo interno. Como las mujeres organizadas en los movimientos sociales hemos logrado empoderarnos desde las organizaciones, se han creado lideresas y ahora tenemos mujeres, concejales, alcaldesas, asambleístas, senadoras y ministras. En las mujeres somos tomadas en cuenta en el proceso de cambio con ese apoyo y nosotras mismas estamos mejorando. La situación de las mujeres tenemos motivos para saludar a todas ellas en el Día Internacional de la Mujer porque este día se recuerda a hermanas que lucharon por sus derechos y los nuestros. Nosotros como FAO trabajamos con y para las mujeres bolivianas, en altiplano, en valles, en bosque, para que nuestras hermanas incrementen su producción para la alimentación de la familia. para la transformación y la venta, mejorando sus vidas. Todos nosotros les enviamos un cordial saludo en el Día Internacional de la Mujer. Quisiera saludar a todas las mujeres por el Día Internacional este 8 de marzo. Un saludo especial por sus victorias y conquistas por un mundo más digno de paz y, sobre todo, con oportunidades y derechos iguales para todos. La FAO reconoce que cuidar del planeta y alimentar al mundo solo es posible gracias al aporte de las mujeres indígenas campesinas con acceso a tierra, bienes y servicios en sus territorios. Comparto el deseo de que ninguna mujer y ninguna niña sufran de violencia y discriminación. Además, nos sumamos de forma comprometida con las luchas de los movimientos sociales, los gestores y gestores de políticas públicas, en defensa de la equidad de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres. Un mundo digno y justo solamente es posible respetando y garantizando los derechos y el poder de las mujeres. Gracias.